Probablemente te llamé en la madrugada y dí no te explicasión, se escuchó en ti soltada. Probablemente te digan tus amistades, mi amistad fatal, ni parezco en mis odiantes. Y es muy improbable que me parte el orgullo y salga a buscarte, mi mente y todo lo nuestro te haré. Probablemente te llamé en la madrugada.